Buenos días mi gente, hoy vamos a hacer un recorrido por las urbanizaciones que están al este de la ciudad. Vamos hacia la zona caché de Barquisimeto. Un recorrido que lo han pedido ya varios suscriptores, vamos a complacerlo. Aquí, donde está el semáforo es la avenida Los Leones y vamos por la calle Madrid. A la izquierda la panadería Orquídea. La izquierda la panadería Orquídea. Gracias por ver el video Este es la avenida Capanaparo Seguimos por la avenida Madrid Zona lujosa de Barquisimeto al este de la ciudad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a ir por la calle 1 La calle 1 de Santa Elena Barquisimeto Recuerden suscribirse a mi canal Y darle like al video Calle 1 de Santa Elena Barquisimeto al este de la ciudad Adiós Gracias por ver el video 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 Estamos llegando a la nueva Segovia Urbanización Recuerden Y